Buenos días, amigos, colegas. Hemos estado viendo en los episodios anteriores de esta serie de vídeos cómo escribir la historia en el siglo XXI. Hoy toca hablar en este episodio número 38 de cómo enseñar la historia en el siglo XXI, siempre en nuestra doble condición de profesores e historiadores. Sobre la escritura de la historia en este nuevo siglo, hablamos continuamente del nuevo paradigma historiográfico que partiendo de las tendencias historiográficas anteriores y de las necesidades actuales, pues eso, vamos delimitando el oficio historiador en este siglo XXI. Lo mismo podríamos decir de la enseñanza de la historia llevamos hace años que venimos hablando también de un nuevo paradigma educativo de la historia que se basa en las corrientes didácticas anteriores, busca la adaptación a las necesidades actuales y, a diferencia de lo que pasa con la historia, en el caso de la educación hay que tener en cuenta de que las corrientes vienen determinadas por la pedagogía, que es otra ciencia social diferente de la nuestra y que, a su vez, la pedagogía está muy influida por la psicología. Dato también diferencial que no existe cuando tratamos del tema de historiográfico puro, siempre refiriéndonos a la enseñanza en la universidad y en la enseñanza preuniversitaria, es decir, la enseñanza secundaria o la enseñanza media, que es muy importante porque es donde hay más interés por parte de los estados en controlar todo ese proceso educativo en la enseñanza secundaria. Más interesantes están todavía que en el caso de la universidad donde funciona la libertad académica. Bien, la evolución de la didáctica y de la historia pues tienen similitudes y diferencias. Tienen un origen común en el positivismo, el empirismo de la escuela psicológica, pero también didáctica conductista de finales del siglo XIX y después también nos encontramos, igual que la nueva historia, nos encontramos en el siglo XX la nueva escuela con dos grandes tendencias didácticas que son el constructivismo y el marxismo. El conductismo sitúa el centro de gravedad en el profesor y aplica criterios de premio y castigo en el proceso educativo. En definitiva es la escuela tradicional que bebe de la influencia de la psicología conductista de Paulo, de Skinner y que podemos resumir para los que le vivimos en nuestra infancia en España, en la España de Franco, en eso de memorizar y pegar, que era así como nos enseñaban o pretendían enseñarlos. Bien, el constructivismo aparece en el siglo XX, no se basa tanto en el profesor como en el alumno, la máxima es aprender a aprender y se apoya en la psicología de la mente, en la psicología cognitiva, no en la psicología de la conducta. Digamos, sus referentes son Jean Piacet, Jean Dewey, Jérôme Brunner, en fin, la otra corriente historiográfica renovadora de la hiática de la pedagogía en el siglo XX, pues naturalmente es el marxismo, podemos hablar de un marxismo subjetivista y un marxismo subjetivista, como en otras ocasiones. En el marxismo subjetivista hay que hacer referencia a Paulo Freire y a su pedagogía de la liberación, que introduce la educación en valores, el compromiso social del maestro, y en el caso más objetivista, estructural, diría yo, habría que hablar de Lef Vygotsky, que introduce el contexto social como un elemento esencial en el proceso educativo de los niños y de los jóvenes, donde entra, por lo tanto, como elemento a activar y a tener en cuenta, pues la familia y desde luego los profesores como mediadores. La educación, ya lo comenté, a diferencia de la historia desde el punto de vista de la investigación y de su escritura, la educación atrae a los poderes públicos, es decir, el Estado quiere intervenir y no solo el Estado, sino también los poderes económicos más o menos ocultos, tratando de imponer una metodología de la enseñanza y unos conocimientos de historia muy concretos, presión que ya sufrimos y en muchos casos, además, forma parte de la legalidad vigente. Por lo tanto, sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué supone esta intervención pública? Pues bueno, que cuando en el siglo XXI, retorna la historia tradicional por la propia crisis de las nuevas escuelas, etcétera, entonces, se nos ofrece la idea didáctica de la educación en competencias, que es asumida y de alguna manera impuesta globalmente por la OCDE con la colaboración de la Unión Europea y de los estados europeos, en general, definen una didáctica oficial más o menos obligatoria según los países y las zonas. ¿Qué supone esta educación en competencias o qué ha supuesto esta educación en consecuencia? Bueno, en primer lugar, la marginación de la educación en valores. En segundo lugar, reducir el profesor a un simple facilitador que tiene que estar con la boca tapada cuando da clase como condición para el aprendizaje colectivo, lo cual es una simple caricatura naturalmente de lo que tuvo y tiene de positivo el constructivismo y en tercer lugar se trata naturalmente de constituir como objetivo principal de la educación tanto en la enseñanza media como también en la universidad la educación en competencias ligadas al ejercicio profesional futuro. Es decir, se trata de exportar de la enseñanza laboral a la enseñanza secundaria incluso a la enseñanza universitaria lo que conocemos como competencias laborales. Puede parecer un poco fuerte pero es el fondo del problema que estamos criticando aquí y tiene que ver con paralelamente con esa tendencia a condicionar la universidad en función del servicio que pueda dar al mundo empresarial. Todo esto de la educación en competencias laborales aplicada al conjunto de la enseñanza primaria media y universitaria fue posible porque vivíamos un momento de pensamiento único neoliberal que hoy ya de alguna manera estamos afortunadamente dejando atrás. Pero bueno, estamos haciendo historias de las tendencias didácticas y su incidencia en la enseñanza de la historia y claro, el problema que se planteaba con esta novedad de la educación en competencias presentadas ni más ni menos que como nuevo paradigma educativo es cómo aplicar eso a las humanidades y a las ciencias sociales y ahí pues la inteligencia de los colegas que por ejemplo estaban en el proyecto Tuning en la Unión Europea que le dieron un poco la vuelta a la tortilla ¿no? Claro, no tenía mucho sentido la propuesta inicial porque claro, competencias laborales en el campo de la historia eso que es bueno pues dijeron ya que eso va a ser y de hecho aún sigue siendo en cierta medida después del plan Bolonia obligatorio pues vamos a formar al alumno no solo en la universidad yo creo que también en la enseñanza secundaria para que aprenda a manejarse con fuentes históricas o sea que aprenda historia pues a través de los artículos de la prensa actuales o pretéritos a través de 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 la historia oral es decir haciendo entrevistas por lo menos para la historia del siglo XX pues que aprenda historia pues trabajando con con arte con elementos arqueológicos etcétera por lo tanto en fin no hay mal que por bien no venga algo sacamos de esta imposición de la educación en competencias como es formar muy tempranamente y y una manera digamos elemental a nuestros alumnos en 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 historiografía es decir en cómo se escribe la historia que aprendan un poco cómo se escribe la historia eso además si se hace en la enseñanza secundaria pasará que en la la enseñanza universitaria nos viene mucho más preparados para ser profesores e historiadores críticos con habilidades no sólo para leer sino también para escribir la la historia ya dije no hay mal que por bien no venga después del COVID pues está estamos todavía en ese proceso se están produciendo cambios muy serios es decir el el neoliberalismo está de de capa caída igual la idea lo mismo que la idea de del mercado como regulador de la vida los valores universales que desde el inicio de la globalización pues estaban teniendo mucha fuerza incluso con carácter legal en el derecho internacional ha recibido después de COVID está recibiendo un gran impulso para empezar el derecho a la a la vida y a la y a la salud y también ha recibido está recibiendo un gran impulso el estado social en fin dado que la la propia pandemia pues ha incrementado enormemente las desigualdades sociales y además el propio proceso de vacunación como estamos viendo muy desigual según el país en el que vive y la clase social a la que pertenezca por lo tanto todo eso ha dejado un poco atrás ya esa idea neoliberal de dejar que el mercado gobierne nuestra vida entre otras cosas porque eso produjo la crisis del año 2003 con la consecuencia de una gran recesión y ahora mismo pues esa norma de políticas públicas no sirve para nada cuando lo que tenemos es la urgencia que genera la gran pandemia de este siglo XXI que todavía no hemos superado plenamente urge en este proceso post-COVID por lo tanto reformular el nuevo paradigma de la historia superando la parte negativa del nuevo paradigma educativo neoliberal y esta superación en mi opinión pasa por cuatro puntos importantes bueno sobre esto yo ya he escrito en el año 2007 por lo tanto todo lo que ha pasado después ha venido a confirmar las propuestas que allí hacíamos en ese trabajo al que haré referencia al final de este episodio hablaba de cuatro cuestiones nuevas que yo añadiría sacadas de ese trabajo mío del año 2007 pero también de las reflexiones generadas por la nueva situación en el mundo y también en el mundo de la política a partir de la pandemia del COVID-19 primero que para educar a los niños y a los jóvenes la educación en valores tiene que estar por delante de la educación en competencias no se trata de sustituir la educación en competencias por la educación en valores sino de subordinar y reformular la educación en competencias en función de una educación en valores que pasaría a un primer lugar seguir la idea del proyecto Tuning y educar a nuestros niños y también a nuestros jóvenes universitarios salvando las distancias en competencias historiográficas que aprendan a buscar datos a hacer análisis históricos mínimos claro esto de alguna manera en la universidad ya se hace pero eso debe hacerse en todos los niveles de la enseñanza donde hay asignatura de historias siempre reduciendo la memorización a un mínimo y sabiendo de que la nueva forma de enseñar en este nuevo siglo debe de estar en relación con la nueva forma de escribir la historia en este siglo es decir que el nuevo paradigma educativo de la historia que proponemos guarda mucha relación desde nuestro punto de vista o debe guardar mucha relación desde nuestro punto de vista con el nuevo paradigma historiográfico del que venimos hablando en esta larga serie de vídeos sobre qué es la historia bueno en tercer lugar naturalmente no negamos que el profesor debe facilitar digamos el aprendizaje colectivo y que los alumnos aprendan a aprender pero también además de facilitador el profesor tiene que ser transmisor de valores y de conocimientos esto último que por desconfianza hacia hacia el mundo del profesorado el paradigma medio liberal pedagógico trataba de evitar el profesor debe jugar un papel sin jugar un papel central claro sin volver a caer en la ansianza memorística y coactiva que hemos sufrido durante buena parte del siglo pasado todavía ¿verdad? bien y en último en cuarto y último lugar no tiene sentido tener buscar profesores sobre todo en la enseñanza secundaria de nuevo tipo etcétera que enseñen a los niños a pensar por sí mismos analizar la historia inmediata que los rodea la historia inmediata y anterior en fin si esos profesores para poder llegar a ser profesores de enseñanza secundaria tienen que pasar unas oposiciones donde necesitan varios años para memorizar toda la historia crítica sobre los temas de los programas que los temarios de los programas de estudio que tenemos en la enseñanza secundaria es una barbaridad el retraso es fenomenal igual que se ha hecho con otras oposiciones las oposiciones de enseñanza secundaria deben cambiarse y mucho más cuando se trata de la historia y mucho más cuando se trata de enseñar a los alumnos a pensar históricamente desde su más tierna infancia nada más lecturas y audiciones y visualizaciones que propongo un texto y un vídeo el texto es ya hemos hecho referencia mi artículo del año 2007 que está republicado en muchos lugares que se titula propuestas para un nuevo paradigma de la historia perdón propuestas para un nuevo paradigma educativo de la historia y después el vídeo pues una conferencia mía en la escuela normal superior de la ciudad de México en el año 2011 titulada didáctica de la historia valores o competencias con interrogación bien el próximo episodio será sobre la ego historia es decir la historia de uno mismo de uno mismo el historiado poniendo en práctica su oficio pero aplicado a sí mismo y a su propia evolución personal familiar y social analizando claro obviamente la incidencia sobre la historia que escribimos y enseñamos la historia por lo tanto sería el episodio 39 la próxima semana lo grabaríamos en principio y nada más nuestro signo es enseñar e investigar investigar y enseñar sed felices el y y el 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 el